Buenas chavales, bienvenidos a otro videito más de Black Clover Mobile Y esta semanita, bueno, estos días van a ser días de bastantes videitos, ¿vale? Porque vamos a subir al 125, de hecho aquí en Global, para que veáis también cómo funciona, ¿vale? Con la cajita esta que nos han dado, nos dan 15 Vamos a ver si pide 5 por personaje, ¿vale? O sea, 1 por cada 5 niveles Y primero que vamos a subir va a ser a Mimosa, ¿vale? Cuando subimos a Mimosa nos piden 600.000 y nos pide solamente un material, ¿vale? Vamos a ver esto por aquí, subimos al 105, subimos de nivel, pues bueno, nos van a pedir bastantes cositas, ¿vale? 336 pociones, 336.000, bueno, de momento parece ser que bien, ¿vale? Vamos subiéndola, de hecho vamos otra vez a ver la trascendencia Ahora nos piden 2, problema, ¿vale? Porque esto igual solamente es para 1, así que vamos a ver Subimos a Mimosa, subimos otra vez Yo creía que iba a ser 1 por cada 5 niveles, pero no, ¿vale? O sea, te van pidiendo más Ahora te piden 3, ya van 6 los que te han pedido, ¿vale? Ya te han pedido 6, vamos subiendo Nivel 115, bueno, espérate Vamos a subir de nivel al máximo 115 por aquí, ¿vale? La subimos a Mimosa, de hecho se va subiendo bastante CC ¿Vale? 87k Ahora te piden 4, ya van 10, ¿vale? Y el último seguramente serán 5, o sea, te piden 15 por personaje O sea, me parece una burrada lo que te piden, ¿vale? De materiales O sea, vamos a tener que tener estamina Pero a rabiar, ¿vale? Y ahora te piden 5, obviamente, y un millón y medio O sea, te piden bastante, ¿vale? O sea, no pide tantas pociones como se esperaba Pero lo que viene siendo materiales de trascendencia Te piden una burrada, ¿vale? Vamos a ver la pasiva Que no lo estáis viendo En cada turno otorga a todos los aliados una recuperación Del 15% de vida máxima como recuperación ¿Vale? Esto sigue siendo lo mismo Tiene casi 200k de vida 90k de CC Y nos ha costado 15 piedritas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto va a cambiar porque creía que era 5, ¿vale? Lo que te pedía Pero te pide 15 por personaje Te pide 15 en la tienda Solamente vamos a poder pillar 5 por semana, ¿vale? 5 por semana Por lo que seguramente esto dure 3 semanas prácticamente, ¿vale? Casi 3 semanas Y vamos a poder subir otro personaje más, ¿vale? Es un personaje más Ya son 2 Y va a depender también lo que saquemos en el evento, ¿vale? Bueno, en el evento no Sino en lo que podamos farmear, ¿vale? Una vez que tengamos terminado el evento Vamos a ir aquí A saco Porque tiene un rate bastante bajito De hecho, podemos hacer la mazmorra Unas malas O hacer por 3 Diría a lo mejor que lo más rápido Va a ser esto de aquí Con Fana Si queréis farmear también Para el tema de equipamiento de healer Y aparte sacar esto de aquí No sé cuánto rate tendrá Porque es bastante bajito Pero en 9-12 segundos Podéis hacer cada 3 tries O sea, vais a poder farmear mucho más rápido El problema va a ser ese, ¿vale? El problema va a ser que te pide 15 por personaje De hecho, bueno Esto de aquí sigue siendo lo mismo Y aquí te sigue dando lo mismo No te dan más Y habrá que ver cómo lo hacen, ¿vale? Quiero mirar si aquí también te dan Para subir, ¿vale? Porque solamente de momento Parece desafío normal Esto no sé si lo cuenta como desafío normal Sí, también te dan, ¿vale? También te dan esto de aquí Bueno, esto por lo menos está bien Si saca a Vanessa y Sora Puedes intentar sacarlo de ahí Pero me parece un poco burrada ¿Vale? Esos 15 que te piden De hecho, los pases de batalla Creo que no viene ninguno Para subirlo, ¿vale? No, en el pase de batalla normal No te pide nada Y en el de evento creo que tampoco, ¿vale? En el de evento creo que tampoco te dan No, en el de evento tampoco O sea, son 15 por personaje Es bastante, ¿vale? Yo creí que va a ser menos Pero, bueno Primer personaje que me subo Mimosa, ¿vale? Ya la tenemos Subida al 125 Aquí la tenemos 90k Con 135 resistencia O sea, está bastante bien, ¿vale? De hecho Bueno, la tenemos con Tenemos que ponerla con vida también De hecho A ver si la podemos llegar a subir a 100k No sé si la podemos llegar a subir a 100k Pero es bastante curioso, ¿vale? De hecho, en la tienda de la orden No sé si se pueden comprar alguno Vamos a mirarlo Pero diría que no, ¿vale? Diría que no se puede comprar No, no se pueden comprar De hecho han nerfeado la tienda del Carpitán Cosa que no sé por qué Pero, bueno Vamos a ver el tema de la orden Vale, esto de la arena No se puede mirar todavía Pero bueno Esto ya la han arreglado, ¿vale? Ya han puesto la nueva Que esto entrará el domingo ¿Vale? Tenerlo en cuenta también Y bueno, lo de decorar Esto sigue siendo más de lo mismo, ¿vale? Esto no lo han cambiado tampoco Y veremos a ver qué tal De hecho Vamos a ver cuánto raid podemos intentar Vamos a probar aquí De hecho Vamos a probarlo Ahora qué podemos hacer con los X tickets E intentar a ver cuánto podemos sacar ¿Vale? Tenemos 200 tickets Vamos a intentar No gastarlo todo Pero por lo menos unos 50 A ver cuántos collarcitos Podemos intentar sacar, ¿vale? De hecho yo creo que va a tener Un raid bastante, bastante bajo De hecho en 50 Antes hicimos 10 No sacamos nada Y ahora, bueno Otra vez nada ¿Vale? No pide tantas pociones Pero... Y oro tampoco pide tanto Pero los materiales Son bastante complicados de sacar ¿Vale? Como mucho vamos a poder subir Dos personajes Si no sacamos nada de aquí Tened en cuenta eso, ¿vale? Llevamos ya 30 con esto O sea Solamente dos personajes Si no farmeamos nada de aquí Y sacar esto de aquí Va a ser un dolor ¿Vale? Porque vamos a tener O muchas taminas O mucha suerte ¿Vale? Porque te hacen falta 15 15 No 5 15 Yo creía que te iban a dar Para 3 personajes Pero no Solamente te dan para 1 Y como estamos viendo El raid es súper bajito ¿Vale? El raid es Una maldita locura O sea, no tiene sentido El raid que tiene esto ¿Vale? De hecho, mira Con esto ya hacemos los 50 Y hemos sacado La increíble cantidad De 0 pendiente ¿Vale? O sea, no tiene sentido O sea, es que ni uno Ni uno Ni uno No sé La verdad Ahora mismo Me deja un poco Tieso ¿Vale? Vamos a aquí A ver si aquí Podemos sacar algo más Voy a intentar hacerlo ahora Desde aquí ¿Vale? Tengo aquí a Grey ¿Vale? Vamos a intentar aquí Hacer otro 50 Porque sí, ¿vale? O menos Si tenemos suerte Pero para ver si podemos sacar Algo de alguno O si tiene más raid Uno que otro ¿Vale? De momento parece ser que no ¿Vale? De momento parece ser que el mismo raid ¿Vale? O sea, no cambia mucho Que digamos Sigue siendo el mismo raid Para sacar pendiente De trascendencia Cosa que me parece bastante Feo ¿Vale? O sea, no sé si en algún momento Pondrán en la tienda Para poder cambiarlo A ver, podéis comprarlo Si queréis con gema Pero no lo recomiendo Porque sale muy caro ¿Vale? O sea, es gastarte prácticamente Un piti Para subir 6 personajes ¿Vale? Y eso igual Es bastante caro Yo creía Bueno, menos ¿Vale? Para 2 personajes Porque antes creía que era 5 Pero son 30 Los que te venden Y te cuesta 15 cada uno O sea, te cuesta medio piti Subir un personaje Hostia, es muy caro ¿Vale? O sea, no recomiendo para nada Que gastéis medio piti En subir un personaje Al 125 Es muy caro Y las gemas Son muy preciadas Y las necesitamos Para sumonear ¿Vale? Obviamente, si el wallet Te va a dar igual ¿Vale? Pero no renta nada Mira el raid que tiene O sea, no sale nada ¿Vale? 100 tickets En distintas stages Y no ha salido nada Absolutamente Joder Va a costar mucho Subir personaje al 125 Por lo que estoy viendo O sea, va a costar Una maldita barbaridad Porque son 15 pendientes Yo creía que iba a ser menos Y aquí tampoco te dan ¿Vale? Aquí tampoco te dan No sé si en el Astra Te darán algo Yo creo que no Pero aquí tampoco te dan ¿Vale? Así que habrá que tener cuidado Con lo que subís Lo he dicho Tener cuidado Subir Yo por ejemplo Me subí a Mimosa Porque gano una pasilla Muy tocha Y seguramente la que más vaya a usar La siguiente que suba Seguramente sea Anuel ¿Vale? Seguramente la suba Va a ser la siguiente Y por último A lo mejor sea Esta de aquí ¿Vale? El Juno a lo mejor Va a ser el último que suba Ya que bueno Lo puedo subir Pero vamos a esperar Un poquito más Pero diría que A lo mejor esta Es la que más me rento Ahora mismo Y después a esta ¿Vale? Tener cuidado con lo que subís Es muy, muy limitado Así que simplemente eso ¿Vale? Tener cuidado Ya habéis visto Lo que cuesta subirlo Son 15 pendientes Lo que te cuesta Cada personaje Y relax Con eso ¿Vale? Así que nada más Dicho esto Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Que haya servido mi información Recuerda que os dejo un like Suscribir si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao